Buenos días a todos, que bueno que vinieron, están a punto de ser testigos de algo sin precedentes, vamos a hacer un experimento increíble, algo que nunca han visto, vamos a traer a alguien del pasado, pongan atención, estén muy atentos, ahí voy, ahí voy. Ay no, creo que se me pasó del pasado, permítanme tantito, me equivoqué en la fecha. Cállense borreguitos, ¿qué está pasando aquí? Cálmese, no pasa nada, usted está perfectamente, este es el siglo XXI, lo hemos traído en nuestra máquina del tiempo, que no necesita monedas, usted no se preocupe, pero cálmese, cálmese, mejor cuénteme, ¿por qué estaban agitadas los borreguitos? Bueno, en realidad no estaban agitadas, más bien estaban emocionadas. ¿Emocionadas? Sí, hoy ha sido una noche inolvidable para ellas, bueno, en realidad para todos nosotros. Parecía todo normal, estábamos en cualquier noche velando y guardando a los borreguitos, pero de pronto en esa noche tan clara y tan oscura donde se veían las estrellas, se veían resplandeciendo como diamantes cuando resplandecen ante las estrellas. ¿Pero qué les pasó? ¿Acá no fue una visita de extranjera después? Fue más que eso, fue una visita de otra esfera de la vida, de la eternidad. Fue de un ángel directamente enviado de la presencia de Dios, que nos invadió con una luz llena de esplandor, de gloria, como un cuchillo que nos penetró con santidad hasta donde estábamos y totalmente nos quedamos como paralizados. Imagínense que no temiéramos, ¿cómo no podríamos tener temor? Si Él venía con nosotros para estar entre nosotros, no debíamos de tener temor. ¿Qué noticia podría ser esto? El anuncio del nacimiento de un bebé. ¿Estás diciendo que Dios hizo todo esto solo para anunciar la venida de un bebé? Es que no entienden, no fue cualquier bebé, fue su propio bebé quien había llegado trayendo su mismo espíritu a este mundo, el pan. A ver, a ver, ¿cómo que se presenta ante ustedes? Exactamente, solo somos unos simples pastores, pero Él vino para estar con nosotros. ¿Es que acaso no lo entienden? Bueno, hay momentos en que no podemos entenderlo todo. Cristo no vino para traer más orgullo a los que ya tienen dinero o a los que poseen algún palacio. Él vino para estar entre todos nosotros. En realidad, cuando vimos todo lo que nos había preparado, la bondad de Dios que hizo que mandara a su Hijo hasta la tierra, pudimos comprender... Sí, el Hijo de Dios en la tierra. ¿Y a poco lo recibieron a ustedes ante la presencia del Hijo de Dios? Claro que sí, corrimos a Belén y encontramos un pesebre igual a este. De hecho, conocimos a María, su madre, y a José, su padre. Jamás, nosotros vamos a divulgarlo por todo el mundo. Sí, Dios quiso que todos nos enteráramos, que ustedes se enteraran. Pero bueno, creo que ya les hemos dicho demasiado y es mejor que no los sigamos confundiendo y mejor nos tendremos nosotros que retirar porque no somos de este lugar. Amigos, ya nos tenemos que retirar, pero me hubiera gustado que todo lo que nosotros vivimos lo hubieran vivido ustedes y les aseguro que todo hubiera sido igual. Muchas gracias por venir, qué amables, que les vaya muy bien, que sus borreguitas estén bien, gracias. Estamos muy orgullosos del pesebre que hicimos este año, porque está lleno de cosas que hemos aprendido juntos y que nos llenaron como equipo. Las botellas están unas junto a otras para recordarnos que él nunca se impone por la fuerza. Para salvarnos, no ha cambiado la historia con un milagro grandioso. Ha venido con gran sencillez, humildad y fidelidad. Dios no ama las imponentes revoluciones de los potentes de la historia y no utiliza la varita mágica para cambiar las situaciones. Se hace pequeño, se hace humilde, se hace un niño, para atraernos con amor, para tocar nuestros corazones con su bondad. Para conmover con su pobreza a quienes se esfuerzan por acumular los falsos tesoros de este mundo. Están llenas de agua para demostrarnos que tenemos que darnos por completo, hay que dar el 100% con él. Las luces que salen debajo de las botellas y que están en el cielo representan que nosotros, como los pastores, somos un pueblo en camino. Que dentro de nosotros y a nuestro alrededor hay tinieblas y luces, pero nuestra luz siempre debe vencer. Y las figuras están hechas de una base de cartón, como fuerte debe ser nuestra fe por dentro. Pero también tienen cascarón alrededor, cascarón de huevo que representa la fragilidad. Representando que fueron la fragilidad de los pastores que fueron los primeros que vieron este acontecimiento, que recibieron el anuncio del nacimiento de Jesús. Fueron los primeros porque eran los últimos, de los humildes. Pero esta noche estaban en vela, aquella noche estaban guardando su rebaño. Así que hoy los invitamos a abrir su corazón y estar en vela para que cuando Jesús nos llame, como aquella noche a los pastores, lo escuchemos fuerte y claro. Estemos preparados en el amor para recibirlo en todo su esplendor. Ahora les pedimos a los jueces que para abrir su corazón tomen uno de los cascarones que están colgados en el techo y vean que les quiso mandar hoy Dios y que mensaje les pide para estas fechas. ¡Gracias!